¿Varías a José Torres? No, ni madres. Hombre viejo, ese vato no se aguanta ni él solo lo voy a andar aguantando yo. Sin tirarle tierra al vato, pero pues, trae muchos pedos el vato. ¿Entrarías a la compañía Rancho Milde con Jimmy Milde? Yo te diría, no, ni aunque me pagaras 3 millones de dólares. Y te lo digo bien, no entraría con Rancho Milde. A ver, pedazo de animal. ¿Qué parte de no lo firmaría no entendiste? Porque claramente dijo que no te firmaría porque eres un problema. O sea, entonces, ¿cómo te van a ofrecer 3 millones por firmar? Solamente en tu cabeza. Porque nadie te quiere contratar. Ya tu carrera en la música ya se acabó. ¿Ya viste lo que pasó ahorita que ibas a ir a Texas? ¿Por qué te cancelaron? No te cancelaron por nada más y nada menos por la sencilla razón de que no había venta de boletos. ¿Por qué? Porque no metes gente. Pero tú insistes en que eres el mejor cantante. Eres una basura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!